Música ¿Qué tal mi pueblo? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a la escuela de Aldo Mariatey me van a hacer una cancha de fulbito como la del Callao acá también tenemos aquí, este es mi pueblo esta semana ha sido una casualidad, la verdad yo no pensé que iba a coincidir el diablo mete la mano a ese, que iba a coincidir con la nota pero aquí está, yo no voté por ella, no me eché la culpa siempre dicen que yo apoyo al que pierdo, pero es muy tranquilo porque felizmente para los que ganan, los que terminan haciendo las cosas y después escuchar a Ollanta en Arequipa, rezo por la salud de Nadine que Nadine mande, la verdad, gracias a Dios aparte le quisiera reclamar, antes de pasar a la escuelita en sí le quisiera reclamar, ¿cuándo están los túneles a San Juan del Urigancho? es verdad que San Juan del Urigancho, mal no tengo entendido votó a favor de Villarán en la revocatoria y se merece que estar un año más ahí por haber hecho esa tontería, pero ya esos túneles deberían estar listos es un millón de personas, es el distrito más poblado del Perú con diferencia también me ha hecho, me ha dado mucha pena que la fiscal y a Nina del Río haya decidido no procesar a Santos por apología a la violencia entonces lo que te da la gana en el Perú y no te pasa nada porque al final los fiscales te limpian, los jueces te sueltan después de toda la violencia con Conga y después estamos comentando con Mónica Chejade está como acercándose, ¿no? bueno, ¿ha dado alguna posibilidad, Aldo, de abrir la puerta para un arresto domiciliario cambiar la ley para Fujimori? estamos hablando de estos intentos de Jiménez de acercarse a la oposición ahora, Jiménez lo ha descalificado Lourdes, ¿no? también ha dicho que no porque se ha sumado a lo que ha dicho García, a lo que ha dicho Keiko que no es un buen interlocutor claro, entonces parece que no quieren hablar con Jiménez es la básica, ay, estoy muy contento una vez acá en la escuelita hicimos un montón de cherries a grupos peruanos que no salían a la radio y ya veo que el grupo Space B, el cual lo propusimos aquí, ya está saliendo la verdad es que algo bueno salió vamos ahora a... estoy pasando últimamente a audiovisuales porque he detectado los tuiteritos que los tuiteritos caviares y rojos en general tienen lesiones cerebrales no entienden la cuestión cuando uno habla, entonces prefiero pasar peliculitas para que entiendan, ¿no? la primera es Cristina Kirchner Cristina Kirchner, esas mujeres yo creo que le sacaron la tiroides que se equivocaron porque pensaron que tenía cáncer y no tenía cáncer la terminaron de fregar porque la mujer cada día está peor van a ver lo que dice aquí en este video es alucinante después de estas elecciones que hoy... ...de Juan Manuel, 7 de la tarde y me dice Cristina, ganamos en la Antártida y la verdad que ¿ustedes se acuerdan que en cada elección el primer resultado que pasaban era el de la Antártida? porque siempre perdíamos nosotros en la Antártida bueno, ayer a las 7 de la tarde me enteré por primera vez que habíamos ganado en la Antártida no lo habían pasado en ninguna parte no lo habían pasado en ninguna parte esto es el ocultamiento, la distorsión permanente estará drogada, que barbaridad a ver, es que había unas elecciones argentinas ahora, son una especie de primarias para las elecciones congresales que viene a fin de año y claro, ha sufrido un varapalo tremendo el oficialismo kirchnerista pero ahí a decir que ha ganado en la Antártida con 46 votos eso no es para jamonearse en la Antártida vive y bien funcionarios públicos argentinos porque eso es una base básicamente de marinos y la gente que está viendo el tema de la Antártida técnicos o sea, salir a decir es desesperación pura y dura yo creo que ni a cosa que está dando media training en Palacio le puedo dar un media training a Cristina que no le doy barbaridades y después voy a pasar un video muy interesante este es la propaganda política que hay en España que ha lanzado el PSOE el partido opositor contra Rajoy miren que alto nivel tienen ellos de propaganda política la verdad es algún día ojalá tengamos algo así en el Perú veamos he reconocido los errores que pude haber cometido no tengo constancia de haber hecho algo que vaya contra la ética yo no he venido a la política a enriquecerme porque tengo profesión la justicia sigue su camino y cuenta con la colaboración y el respeto del gobierno siempre he declarado todos mis ingresos soy una persona recta y honrada ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones I have no intention forever of ever walking away from the job that the people elected me to do for the people of the United States I shall resign the presidency effective at noon tomorrow Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office han hecho un paralelo entre el presidente americano Richard Nixon que tuvo que renunciar por todo el escándalo de Water y otros causos también que se lo tumbaron y Rajoy que tiene este problema el primer ministro español que tiene este problema del financiamiento ilegal en una escala ustedes saben que el secretario del tesoro del PP Bárcenas está ahora detenido había pues una gran bolsa que daban las constructoras españolas a Bárcenas y Bárcenas le daba un sueldo a todos los miembros del PP parece que que estaba en el gobierno gente de funcionarios y parece que recibió dinero en esa época Rajoy la investigación está en curso no sabemos si Rajoy pues acabará dimitiendo tal como Richard Nixon tuvo que emitir a la presidencia de Estados Unidos pero que interesante que bien hecho ese video político la escuelita de calidad de calidad no se enseña bien no hay cachitas y cosas no se enseñan cosas ah vamos a pero ahora viene también entretenimiento vienen las gatitas tenemos unas gatitas ahí para esta semana miren que sexy André Iviarte Aldo Mariate tiene comentarios en irreverentes a veces vacila es con B chica pero bueno y otra vez se pasa de vueltas pero no me lo pierdo Fergie Polo mírale pues las piernas Fergie como la cantante de los Black Eyed Peas Fergie Polo Aldo Mariate es lo máximo en la escuelita y tus piernas son lo máximo Fergie sigamos Estefania Acevedo qué bastard Alditos con los titeros de la escuelita lo amo jajajaja a ver bastardo pero bueno y esta parece la cantante de como se llama ese grupo noruego que había antes Roxette pero no pero Anita pero tiene el mismo look señorita forajida bueno yo no le he puesto ese nombre Susanita San Román no lo molesten Aldito Neiton abrazo de grupo y que te digan disculpa por todo el bullying a mí nunca me lornearon Susanita en fin ya estamos con todos yo creo que ya 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 Gerardo Lipe puede limpiar la pizarra un saludo al señor Jorge Parraguirre que estuvo mandando tuits el otro día siguiéndome un lugar público tengo espías por todos lados a ver no respetan la privacidad y Gerardo limpio la pizarra un cafecito y todo listo por favor y cuélgalo en Youtube le volviendo le volviendo Gracias por ver el video.